Con ustedes, que grande. Bailó cuarteto, que no cantaba, no reía, porque era triste y aburría, que no cantaba, no reía, porque era triste y aburría, pero nadie sabe de la cuartete, pero nadie sabe de la cuartete. Y se ponía, y se ponía una falda muy cortita, y una peluca, y una peluca, y ese chico que con ella había bailado, perdí un zapato, perdí un zapato, que no cantaba, no reía, porque era triste y aburría, que no cantaba, no reía, Porque era triste y aburría, pero nadie sabe de la cuartetera, pero nadie sabe de la cuartetera, pero nadie sabe de la cuartetera.